¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog prepartido. Tenerife Real Sporting de Gijón, jornada número 23. Empezamos. Antes de nada, como siempre, agradeceros a los que veis estos vídeos, a los que los compartís, a los que dejáis me gusta, a los que comentáis, a los que participáis, a los nuevos suscriptores, que activáis la campanita y a todo el mundo que me sigue en redes sociales, que por cierto en Instagram está esto pegando un bombazo de la hostia, ya somos más de 70.000, así que si no me sigues en Instagram, sígueme en Instagram que subo fotos sensuales. Nadie mentira, pero bueno. Prepartido, vamos a hablar de lo que sucedió un poco por encima esta semana, aunque sí que ya es cierto que tenéis otros dos vídeos que subimos más específicos del fichaje de Mario González. Ya sabéis que se hizo oficial, ya entrenó con el equipo y además entra en la convocatoria. Por lo tanto, si queréis ver algo más específico de El Pistolero, pues tenéis ahí un par de vídeos, uno de goles y otro de mi opinión. Para hablar muy rápido de la convocatoria, Mario González entra, vuelve Nacho Méndez, vuelve Cali, vuelve Cuba, Cristian Joel, y se queden fuera Insua, Axel Bamba y Gio Zarfino. Bueno, Axel Bamba sin ficha, Insua y Zarfino por lesión. El resto, todos para adentro. Exceptuando un jugador que hoy se hizo oficial su rescisión. Ignacio, Geraldinho, Gaucho, Nazario, Dalima, Sousa, Faría, rescinde contrato con el Real Sporting de Gijón. No se saben las condiciones, no se sabe si perdona parte de la pasta, si paga ni la pasta íntegra, no salió, o al menos yo no vi, información relevante con cifras. En plan de, bueno, pues si pagó lo que quedaba de esta temporada, perdonó el eso 3-2 que tenía firmáis, no tengo ni idea. Pero la cuestión es que Geraldinho libera ficha, se va del Sporting, jugador que vino, y bueno, pues ni pena ni gloria, bueno, más bien pena que gloria, porque es que realmente no metió ni un gol, creo, con el Sporting. Rendimiento muy bajo, una operación propia interna de Grupo Orlegui Sports, que intentaron revalorizar un jugador por el que años atrás pagaron 3 millones de euros, trayéndolo para acá. Pero no fue quien ha quitado el puesto a nadie de los de arriba, ni cuando hubo lesiones, ni nada. Además, lleva cosas de un mes, que si hepatitis, que si no sé qué, que si no sé cuánto, yo creo que la última vez que debió de estar disponible, igual fue en el partido de Copa contra Unionistas, puede ser, igual fue ahí. Creo que incluso se lesionó en ese partido con una costilla o algo así. En fin, uno de esos fichajes que se nos van a quedar en la cabeza, pero pa' mal, un jugador que vino y que fue completamente irrelevante, y bueno, pues que también limitó la confección de la plantilla por tener que estar aquí medio año. Para hacer un poquitín de memoria, salió Jordan Carrillo, liberó una ficha, llegó Mario González, ocupó esa ficha, ocupó el dorsal 20 de Jordan Carrillo, ahora sale Geraldino y queda otra ficha libre del primer equipo. ¿Cuál y el movimiento que se espera ahora? Sería lo normal que se hidiese la ficha a Axel Bamba, porque en su día Axel Bamba accedió a liberar su ficha cuando estaba lesionado, entonces en un pacto de caballeros, pues ahora se la devolverían. Pero claro, Axel Bamba sabe que ahora mismo tiene ahí a Insua, a Cali, a Robert Pierre, a Diego Sánchez, en el lateral Guillermo Rosas, también Tapascanu, o sea, hay mucha gente que está haciéndolo muy bien en la zona defensiva, y a lo mejor a Axel Bamba lo que le interesa es salir en una sesión hasta final de temporada, volver a sentirse futbolista, volver a tener minutos, porque realmente ahora mismo que entre en un once del Sporting es muy complicado, porque tenemos lo que hablamos, la zona defensiva, la zaga muy completa, muy bien acompañada y haciendo un rendimiento muy bueno, entonces es muy difícil que entre ahí. Tendría que ser, pues, que en una jornada hubiese varios sancionados, varios lesionados, no sé, tendría que darse ahí una acumulación de hechos bastante nefastos, desastrosos, para que entrara. Entonces, bueno, ¿qué pasa si Bamba sale? Imaginaos que se va a cedir medio año a donde él quiera. Tendríamos esa ficha disponible, pero, a priori, según dejó caer ayer en la presentación de Mario González, el guajín David Guerra, parece ser que, pues, no va a haber más fichajes, a no ser que tenga ahí a Lozorruco manejando los tempos. No sé qué opináis vosotros, pero bajo mi punto de vista sería muy interesante o bien traer un extremo, ¿vale? Un extremo puro, un Hassan, una especie de Hassan, jugador pegado a la banda, o bien traer otro delantero centro, para poder de esa manera liberar a Otero y que pase a ser una opción en banda. Ya sabéis que Otero el año pasado aquí, pues, jugó en banda, hizo lo bastante bien. Este año en banda tenemos Gaspi, Hassan y Keipo cuando entra. También está metiendo a Villalba, a calzador en banda, que sabemos que no funciona. A lo mejor un Pablo García que te pueda jugar en un momento dado de extremo izquierdo. Pero, a priori, no tenemos extremos puros. Entonces, yo son las dos variables que vería. O bien traer un extremo puro para tener, pues, un extremo puro, o bien traer un delantero centro y que Otero te pueda jugar tanto arriba como en banda. ¿Qué opináis? Cuanto a noticias relevantes, tampoco hay mucho más, porque todo lo fuimos tocando en los directos esta semana y en los vídeos que ya subí. Pero bueno, por deciros que salió también el horario del derbi, ¿vale? Jugaremos de sábado a las seis y media contra el Oviedo en el Molinón. No se sabe aún si los que somos abonados tendremos que pagar. Yo creo que clavarán un día del club de manual para sacarnos 20 pabinos por cabeza. Si el año pasado que era una mierda de derbi nos lo clavaron, imaginaos este año que vamos bien. Lo normal, ya que nos hagan ahí la sacapasta. Y por hablaros un poquitín del Tenerife, pues, ahora mismo tienen 31 puntos, están más o menos a mitad de tabla. Nosotros tenemos 36, estamos 5 por encima. Recordando un poquitín y teniendo los pies en el suelo que hasta el décimo, ¿vale? Hasta el décimo, hay ahí, desde el tercero hasta el décimo, creo que hay 3-4 puntos. O sea, tú ahora mismo, el décimo gana, el cuarto y el quinto pierden, no sé qué, caen del playoff, entra el otro, tú estás tercero, no sé qué. ¡Hipercomprimío! O sea, ¡hipercomprimío! Elche, décimo, 33 puntos. Si me podéis repetir ese número en comentarios, sabéis cosas. Leganés, primero, 42 puntos. Del décimo al primero, hay 9 puntos. 3 partidos. Y el nivel de la segunda división. Hay un sándwich que mete miedo. Y es nuestro primer partidín fuera en la segunda vuelta, en este año 2024. Y nada, vamos a estar reaccionándolo por si os apetece PR situ aquí en YouTube o bien en Twitch. Estaremos mañana, sábado, viéndolo, reaccionándolo con el mariscal. Y bueno, esperemos que podamos celebrar una victoria. La primera del año, que además ya va siendo hora. Haz bastantes jornadines que ya no catamos el formatting más 3, ¿eh? Y nada más, compañeros. Espero que os haya gustado el vídeo. Con cualquier cosina, abajo en comentarios, os echo un vistazín. Y pues muchísimas gracias a esos likes, a esas suscripciones, a los que compartís el vídeo con vuestro tío, el que está en Copenhague. Y bueno, pues evidentemente a los que me vais acompañando en las redes sociales, Twitter, Instagram, Twitch, etc. Un abrazo muy fuerte, que tengáis buen fin de... Nos vemos mañana. Chao, 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 chao.